Hola amigos de Sabor en Casa, soy nuevamente Jonathan Cordero, hoy vengo a enseñarles una receta deliciosa. Vamos a hacer una ternera al vino, una receta para acompañar en cualquier momento. Vamos con la lista de ingredientes. Bueno amigos, nuevamente estamos acá, ya vieron la lista de ingredientes, vamos a arrancar. Tengo pues un cuarto de cebolla, vamos a picarlo. Uy, se me fue, se me fue la tabla. Listo. No tiene que ser tan fina, no tiene que ser tan juliana, pueden ser en plumas, pueden ser gruesitas, al final cada uno se van a poner a sofreír. Me gusta que sean grandes, ¿por qué? Porque se puede conservar muchísimo el juguito de la cebolla que les da un sabor genial a la comida. Entonces tenemos acá la cebolla, tenemos ajo, vamos a poner a calentar acá y vamos a ir agregando un poquito de aceite de una vez para que caliente. Listo. Mientras calienta vamos a hacer algo, algo especial. Creo que han escuchado los escalopes, es muy tradicional de la cocina, de la cocina francesa. Vamos a tomar unos trozos de carne, de carne y de ternera, la vamos a machacar un poquito para que quede un poquito más plana. Esto ayuda pues a romperle un poco las fibras, ayuda a que de pronto la cocción sea más rápida. La vamos a colocar con un poquito de harina y pues la vamos a preparar. Entonces pues tenemos acá nuestros trocitos de ternera. Tenemos un mortero o si ustedes tienen un martillo, un martillo también, lo pueden hacer. Vamos acá, machacando de a pocos. Esta ahí va rompiendo, es bastante suavecita la carne. Entonces miremos acá nuevamente. Vamos así, la vamos estirando un poquito. Listo. Vamos a utilizar más o menos para esta preparación que son unos 250 gramos de ternera, de carne de ternera. La pueden hacer con cualquier carne, con cualquier carne. La verdad es que me gusta, me gusta la carne de ternera porque es muy, es muy suavecita en su textura. El color de la carne es clarita, se ve muy bien. Este vamos acá. Listo. Ya queda otro pedacito. Entonces ya va calentando. Bueno, empezamos. Después de que machacamos la carne, la trituramos, la volvemos a escalope, la estiramos, como quieran decirle, vamos a pasarla por harina de trigo. Tenemos acá nuestra harina. Listo. Esto le va a dar una textura diferente. Muy bien. Listo. Ya tenemos nuestra carne. Vamos a limpiarnos acá un poquito. Y vamos a arrancar con la preparación. Lo primero es, bueno, ya tenemos caliente. Vamos a poner como medio. Vamos a evitar que se queme la cebolla y el ajo. Listo. Vamos a colocar el ajo. Esta es pasta de ajo. Lo pueden también hacer con ajo, pues con ajo picadito también. Es muy fácil. Me gusta trabajar con pasta porque es un poquito más rápida. De todas formas, estamos en televisión, queremos tratar de hacer un manejo, un manejo mejor del tiempo. Y también en sus casas, cuando tengan afán, esta es una receta que va a quedar rapidísima. Entonces vamos por acá. Vamos con la espátula. Y empezamos a mezclar. No lo vamos a tener tan alto. La idea es que la cebolla empiece a sacar ese juguito delicioso, ese aroma. No la vamos a tostar. Vamos a tener precaución. Vamos a hacer que quede como muy ligera, que quede blandita. Muy bien. Listo. Les voy contando un poquito más del plato. Hace una ternera al vino. Acá tenemos un caldo. Este es un caldo de pollo. Ese famoso caldo que hacemos cuando cocinamos una pechuga, cuando cocinamos un pierna pernil. A veces no sabemos qué hacer con el caldo. Pues lo podemos utilizar, por ejemplo, para un arroz. Queda delicioso. O lo podemos utilizar, por ejemplo, para esta receta. Utilizamos menos de medio vaso. También vamos a tener un vino. Este es un vino blanco. Pueden utilizar un vino oscuro, un vino rosado. Como ustedes quieran. O sea, eso es de su preferencia. Listo. Más o menos. Bueno, sigamos acá reboliendo un poquito. Ya en este momento la cebolla empieza a quedar suavecita. Ya no es tan dura. Vamos a organizar como una camita. Y sobre esa cama de cebolla y de ajo vamos a colocar los trocitos de carne. Los trocitos de ternera o pues otros dirían escalopes. Listo. Perfecto. Listo. Vamos a dejarlo ahí y vamos a dejar que se cocine por lado y lado unos, más o menos, unos 7, 8 minutos. Le vamos dando la vuelta para que no se pegue y después venimos agregando los otros ingredientes. Entonces vamos a esperar nuestra preparación. Más o menos cuando ya tenemos la carne en este término, entonces vamos a agregarle el vino. Huele delicioso. Vamos a permitirnos unos segundos que empiece a reducir un poquito. Están saliendo como unas burbujitas, sale mucho vapor. Es delicioso. Entonces debemos de que toda la cebollita siempre quede dentro del juguito, dentro de nuestra salsita. Y ahora para darle mucha más consistencia al caldito que estamos preparando con vino, vamos a poner el caldo de pollo. Más o menos un tercio de vaso. No lo vamos a colocar todo. Listo. Revolverlo. Ahora en este término vamos a empezar a reducir, a esperar que el agua de la cocción se empiece a evaporar. Nos va a concentrar muchísimo más los sabores dentro de la receta. Huele delicioso, espectacular. Entonces vamos a esperar otros minutos. Entonces ya al final de la reducción pues ya tendremos nuestro plato preparado. Bueno, ya está reduciendo nuestra receta. Aquí podemos colocar la sal. Y vamos a colocar un poquito de pimienta. A mí me gusta muy fuerte. Voy a hacer bastante considerado. Listo. Entonces vamos a darle muy buen sabor. Ya vamos. Vamos a colocar otro poquito de sal. Listo. Ya nos queda esperar y ya quedan unos minutos. Listo, perfecto. Entonces acá tenemos nuestra tenera al vino. Como ven, ya ha reducido. Queda como espesito. Y bueno, vamos a emplatarlo. Vamos a utilizar un plato convencional. Vamos a darle la vuelta acá para que quede bien con los juguitos. Listo, perfecto. Y terminamos. Y terminamos. Listo. Bueno, yo les prometo, con esta receta ustedes van a sorprender a sus amigos, a sus familiares. Es una receta genial. Ven, apagamos acá por favor. Es una receta deliciosa. Es muy fácil de hacer. El tiempo de preparación más o menos son unos 30 minutos. Mientras que se espera la reducción. Pero mientras puedes aromatizar tu hogar con una buena fragancia a vino y caldito de pollo. Entonces, muchísimas gracias a ustedes. Espero les haya gustado esta preparación. Espero los comentarios en mi Instagram. ing.jcordero Soy Jonathan Cordero. A la orden siempre y muchas gracias. Gracias.